¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En los mandos Tenemos que apretarlos y presionar gatillo cuando ya esté en el círculo ese Entre más vamos avanzando de niveles El círculo se va haciendo más chico Así que van a apretarlos más fuerte y más rápido Y ya cuando estemos en el desafío 9 Ya desbloquearemos el skin de Sumcero Yo no le pude llegar al desafío 10 Porque ahí ya si ocuparías la ayuda de un amigo De tu prima, de tu prima Alguien que te ayude a picar a los botones rápido y fuerte Bueno, no fuerte, sino que tiene que ser rápido Aquí es donde ya en el nivel 9 desbloqueamos el Sumcero ahorita Ahí está, nos sale el mensajito de Tienes al Sumcero retornado Y ya te lo da Y ya pues para el 10 a ver si pueden hacerlo Pero les digo no se puede tan fácil Es bueno, sería todo de cómo desbloquear el skin de Sumcero retornado Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!